Hola chicas, ¿cómo están? Soy Ale, hoy un nuevo video, el último video del año, ¿pueden creer? Hoy les traigo esta opción en un maquillaje glam doradito, hice una encuesta en Instagram, síganme en Instagram que es arrobaalejarabecorta, ahí pregunté si querían ver unos maquillajes negros o un maquillaje así doradito y obviamente ganó el maquillaje doradito y eso es lo que les traigo, así que muchas gracias chicas por ver el video no se olviden de suscribirse a mi canal y dejarle un like al video y empezamos con el tutorial Bueno chicas, para empezar el maquillaje ya tengo la base puesta, me puse un primer, usé la base de MAC NC35 y voy a seguir con el corrector de Huda Beauty, el Nougat, el color 06G, hice también por él un poquitito abajo de los ojos, en una forma triangular obviamente un poquitito más acá un poquitito entre la frente y un poquitito en el medio de la nariz voy a difuminar con una esponjita húmeda rápido porque este corrector se seca muy rápido una vez que difuminemos todo el corrector voy a aplicar contornos, voy a usar este stick de Wet n Wild que es super lindo y barato, el color 805 Call Me Maple, me encanta este porque es super fácil de difuminar si no es tan oscuro y tampoco es tan gris que te deja muy sucia la cara y solo acá en la puntita de la nariz voy a aplicar voy a aplicar un poco más de lo normal, solo porque es en el huevo la esponja voy a difuminar la parte del mentón difuminamos hacia abajo con toquecitos la parte del cachete con toquecitos hacia arriba la parte de las frentes siempre hacia el cabello que no se note tipo negro o blanco la nariz que vamos hacia arriba nada más y ven como queda el contorno, tienen que trabajar bien difuminar bien el contorno para que no quede muy marcado y muy sucio voy a usar este polvo de Cover FX que el color es translúcido creo, si, Translucid Light se llama y este polvo es genial, me encanta porque es así, super, parece rostro sella muy bien el rostro, también no produce flashback que es flashback cuando tu cara sale blanca en las fotos voy a ir con el bronzer que siempre uso, que es el de Palladio en los cachetes, todo donde pusimos el contorno, vamos a aplicar bronzador el bronzador no es contorno, es obviamente algo para darle más color a la piel nada más y luego por último vamos con los contornos, o sea, vamos a retocar los contornos en cremos que hicimos esto es solo para darle un poco de colorcito a la piel para el iluminador voy a usar esta paleta color pop que se llama In Nude Endo voy a hacer una mezcla de todos los colores prácticamente voy a usar el doradito y el blanquito y este medio rosadito una mezclita ahí de todo y voy a aplicar acá en el cómulo lo que ya os explico el cómulo y voy subiendo en forma de C hacia la ceja traten de evitar esta zona de los cachetes porque a veces resalta demasiado los poros y no queda bien y ven como brilla este iluminador es un color súper potente y esta paleta es muy económica está como 10 dólares más o menos que serían 50.000 y 60.000 rubas y es aproximadamente me gusta también poner iluminador en el mentor hay gente que no le gusta pero a mí me gusta el día de nuevo quiero brillar el día de nuevo quiero brillar ahí voy a usar los colores y voy a mezclar estos dos colores y voy a marcar solo un poquitito el contorno otra vez yo por eso siempre hago el contorno al final es para marcar un poquitito nada más ahí nomás apenitas para que no quede chubancho y siempre marco esta parte cuando ya no tengo producto en la brocha y voy marcando un poco la nariz y un poquito acá para la sombra de ojos voy a usar la paleta de Kylie Cosmetics este se llama The Burgundy Palette es súper linda esta es una de mis paletas favoritas porque obviamente es chiquitita y tiene todos los colores que a mí me encantan que son estos naranjaditos, bronciaditos voy a empezar con el primer color que sería mi transición voy a usar este color que se llama creo que se llama Beach que es este del medio el clarito y voy aplicando en mi cuenca como siempre como siempre le digo el color de transición y le hago la vez corta y le estiro afuera con una brocha un poco más chica voy a ir con este segundo color que es mi naranjadito y ese color voy a aplicar bien aquí en la cuenca para darle más intensidad y un poco de color quiero que tenga que resalta el naranjadito bien un poco más de calidez al maquillaje también le da y obviamente con mi tono de piel personalmente queda mejor estos colores cálidos si a vos te gustan más los colores fríos puedes hacer lo mismo que yo estoy haciendo pero le cambias los colores nada más le cambias los colores nada más y van aplicando bien en la cuenca en la profundidad aquí en el medio más o menos donde está el huesito donde se hunde el ojo y van, están moviendo uno, dos, uno, dos uno, dos, uno, dos y acá le cierran hacia las pestañas como siempre no vengan abajo la sombra termina en las pestañas ahora voy a ir con este color oscurito el último de la paleta que se llama almond creo está medio como al revés los colores y con una brocha bien pequeñita voy a oscurecer la esquinita y también la profundidad un poquitito también con ese color oscuro voy a oscurecer la también con ese color oscuro voy a oscurecer aquí esta parte el lagrimal pero recuerden dejar en el medio blanquito vamos a hacer un spotlight o un sandwich de color ahora voy a usar este color que les dije el doradito que es súper lindo y ese color voy a aplicar en el medio con la brocha hacia abajo ven ahí ven solo en el medio medio como un triangulito le van a hacer pero con la brocha así no así de costado ahí y van pegando para que la brocha ya le dé esa forma de semicírculo vamos a decirle ahí ven y la brocha solo hace el trabajo por luz lo que hacer ahora es darle un toque así bien festivo voy a agregarle pigmentos y glitter para pegar el glitter voy a hacer un pegamento voy a usar este criolan que en realidad dice que es para sellar delineador pero a mi me gusta usar este para pegar el glitter y pigmentos voy a poner el pegamento un poquitito en la mano ya tengo agarro con la brochita y pongo el pegamento más o menos en el medio donde pusimos el brillito tiene que hacer rápido porque el pegamento se seca rápido y voy con el glitter agarro un poquitito con una brocha para difuminar y voy con toquecitos pegando este es un pigmento primero voy a poner el pigmento y voy a dejar más brillante ese colorcito aplico en la misma forma así en un semicírculo ven ya le da mucha más intensidad no me funciona tan bien ese pegamento así que voy a cambiar voy a usar el magic primer de Atelier Paris no se porque no se este al comienzo pero para pigmentos me gusta mucho el de 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 pero este pegamento tarda un poquitito más en secarse y ahí si pongo un poquitito de glitter y ven como queda, queda muy lindo entonces si quieren usar glitter glitter así como este que es en partículitas grandes ya es mejor este magic primer de Atelier Paris le voy llenando esta parte un poco más mojadito de la tapita voy con el glitter con la brochita y le voy aplicando con cuidado no más aplique porque obviamente el glitter se cae en la piel pero con eso con la brocha nada más saca todo el glitter que yo uso o sea el que estoy usando es este lo que pasa es que no lo puedo mostrar así porque se va a caer se llama Gold Power de Nina Beauty es muy lindo, ven ahí se ve un poquitito y el pigmento es otro color le voy a agregar un poquitito más el pigmento para pigmentos en realidad no hace falta pegamento pueden poner directamente lo voy a agregar para darle más intensidad acá al medio el pigmento se llama Copper que es así no les puedo mostrar más también porque se va a caer todo como les dije ahora con ese color oscurito lo que voy a hacer es delinear la parte de abajo ahora con una brocha bien chiquitita así para detalle lo que voy a hacer es volver con este color doradito y ese color voy a aplicar acá en el medio entonces vamos a hacer un spot tight arriba y abajo ahora con un iluminador dorado que siempre uso el de Ofra voy a iluminar mi lagrimal eso es obligatorio este iluminador es súper potente entonces me encanta para iluminar el lagrimal como queda, queda muy bien y también esta partecita también la puntita de la nariz ahí bueno chicas ahí está el maquillaje completo como pueden ver lo que hice ahora fue aplicar las pestañas usé estas pestañas de mi colección Makeup Station en el tamaño L que sería la más larguita igual la pestaña es súper natural lo importante es que se vea el maquillaje que se vea glitter porque si uso una pestaña en 3D de repente le va a tapar a todo el maquillaje y quiero que se vea el labial que usé es este de Jeffree Star que se llama Designer Black este labial es hermoso así que chicas este es el maquillaje completo espero que les haya gustado espero que les sirva de ayuda y muchísimas gracias a todas por ver mis videos por acompañarme durante todo este año que fue así un súper año y eso es todo chicas nos vemos el año que viene y en el próximo tutorial ¡Chao!